¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de novedades, aunque en este caso vendría a ser el primer capítulo, no miento, la primera ronda de el extra booster 04 de Answer of Truth. Bien, es cierto que habíamos soltado alguna que otra cosita por streamings y cartas que se habían adelantado un poco y, como no, filtraciones en los mundiales, pero hoy por fin podemos decir que es la primera ronda y la verdad es que empieza bastante, bastante fuerte. Sí, ya sé que muchos ya lo habéis visto y que seáis que hable del tema, pero antes de empezar quisiera hacer un pequeño repaso, un repaso, sino quitarnos de encima un poquito las cartas que suenan a ser un poquito como las comunes y tal, para luego hablar de lo pesado, ¿de acuerdo? Dicho esto, comencemos. Bueno, la primera carta es Idol Teacher Hatsune, ¿vale? Grado 2, 8000 de poder, cuando se necesita una vanguardia, coste, suelas de uno y reúna carta. Es Axel, por lo que técnicamente lo puedes poner en un círculo de reward de Axel que gane más 10.000 y si bien es cierto que hay mucha gente, especialmente varios Axel, que les gustaría poder robar carta, hay que tener en cuenta que es un on-hit y aunque es cierto que puedes hacer que expegue, si en un 18, es un... sí, 18.000, es con poner, pues bueno, a ver, ¿qué tengo que parar? El 18.000 o el 27.000 del oso panda con el abuelo del mundo, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que 27 contra 18, pues para el 18 y dejo pasar el 27, me tiro menos escudo y encima nos roba. Así que, pero la sustitución, pues, como que no, que seguramente habrá más cosas, bastante mejores, de hecho, hay cosas bastante más interesantes que se llevar en grado 2. Por ejemplo, esta siguiente. Barcoz, Zebra, grado 2, 9.000, con necesidad. Cuando una carta es puesta en tu zona desde tu deck, esta unidad gana más 5.000 hasta el final del turno. Recordemos que la nueva temática de Grendature consiste en tirar la primera carta del tope del deck para, dependiendo de qué tipo de carta fuera, pues ganar un tipo de habilidad u otra. En este caso, pues con Barcoz aprovechamos esos power-ups. No es una vez por turno, por lo tanto, según más vayas tirándolo con diferentes efectos, más vas a ir ganando poder, lo cual va a estar bastante, bastante bien. Entre esto, el Binoculus Tiger y el Hierografant, no sé cómo se llama el oso con la bola del mundo, pero muchos os dais una idea ahora mismo, pues yo creo que así a primeras podríamos decir que la línea de grado 2-2 en la natura ya está completita, ¿no? Bueno, continuando un poquito, vamos entonces con G.R. Chronicle. Pompty Worker, bueno, Pompty Worker. Grado 1, 8.000 de poder, automático, ciclo de reward. Cuando esto me haces puesta desde tu mano, si tú tienes una carta, puedes poner una carta cualquiera, ¿vale? De tu top zone en el botón de tu deck. Y además, si fue una carta que quiera un grado 3 o mayor, costes o las de 2, robas una carta. Me parece que es una carta que es hasta necesaria llevar en las barajas, simplemente por el hecho de que te recicla una carta. Recordemos que ahora mismo Lost Legend, ¿no? Que es a lo que por ahora se va a centrar un poquito la baraja, consiste en hacer un pseudo-strife, descartando el temblado 3 y llamando el temblado 4, desde que luego al final el turno va a desaparecer y se va a ir a la drop zone. Si tú, por así decirlo, quieres ir prolongando o asegurar de que vas a seguir teniendo grados 4 en el deck para poder hacer efecto de Lost Legend, pues Worker, vamos a llamarla así, pues te soluciona un poquito el tema, porque la llamas, te reciclas el grado 4 o ese grado 3 que querías para pagar el coste y además, por solo las de 2, robas una carta. A diferencia del pollo de ODD, de solo las de 2, este caso no se va a poder usar ya para ruslear. Una de las cosas chulas que tenía OTT es que te llamabas el puyo al principio, por solo las de 2 te robabas una carta, por lo tanto no habías perdido mucha mano y tenías un atacante de 6 de 11.000. En este caso no, pero a cambio estamos hablando de que es una carta que te recicla una carta a drop zone y es un base de 8 que se mantiene más firme, en ese caso está bastante, bastante bien. Por supuesto, se llevará y aunque no vayas a poder exprimir el efecto de solo las de 2, robar carta, el hecho de poder reciclarte cartas de drop zone seguro que te lo puedes agradecer, incluso si son triggers, ¿sabéis? Dicho esto, continuamos entonces con Battle Maiden Sitateruhime. Es el momento en el que te queremos la primera carta de Génesis, pero sin decir de Certe en ese momento de que iba a ir la cosa, ¿no? Conte Blast de 1, acción vanguardia, círculo de reward, hasta el final del turno reduce la próxima habilidad de su Blast en 2 que fueras a hacer y una de sus otras unidades gana más 3.000. Básicamente sustituíamos las 2 por Conte Blast de 1, lo cual no estaba mal realmente. Dependía un poquito de que fuera a ser, porque cuando vimos esto no teníamos ni idea de que iba a ir Génesis. Entonces es como que, ¿sabéis? No te decía ni una cosa ni la otra. Vale, es como si me lo pusieses en nota cualquier otra baraja. La persona ya no está nada mal realmente, porque un turno puedes decidir guardar parte del Soul que tienes y transformarlo en Counter para que el próximo turno, suponiendo que tienes una vanguardia que te cuesta Sol Blast, ¿no? Vamos a suponer. Pues eso, un turno, no tienes suficiente Soul o lo que sea, lo tienes, pero te lo quieres guardar para el turno siguiente, así que aprovechas y lo pagas Counter Blast. Y después, en el siguiente turno, pues te gastas el Soul Blast que no te gastas ese en el turno anterior, pero te gastas tres Counter Blast. Lo dicho, Génesis no es un clan, o por lo menos, si lo comparamos un poquito con la Génesis anterior, no era un clan de gastar tanto Counter Blast. Es cierto que, igual en la versión de Fenrir, sí y tal, podía llegar a gastar mucho con el G4 de Fenrir, pero Génesis no ha sido un clan que realmente gastas eso Counter Blast, sino que se centraba mucho en sus recursos a la hora de pagar Soul Blast. Por lo tanto, dependiendo de cómo sea esta nueva Génesis, en cuanto a costes y tal, pues podríamos permitirnos incluso llegar a esconder un poquito este efecto, dependiendo también de cuántos costes hay al respecto. Bien, ahora sí, entramos un poquito en la parte de lo que ha salido hoy, y la verdad es que es bastante peculiar. A ver, antes de meternos en el tema, tengo que poner una cosa en... Tengo que explicaros una cosa. Para los que no lo sepan, Génesis es un clan que, muy al principio, nunca tuvo una personalidad muy bien definida. Quiero decir, sí, sabías que te pagaba Soul Blast por activar habilidades, pero esas habilidades eran un copia y pega de otros clanes. Vease, Artemis. Artemis era una chukuyomi, en el sentido de que al final te robabas dos y te deshacías de una. Luego estaba, bueno, no recuerdo todos los nombres, pero sí que, por ejemplo, estaba la Soul Blast de 6, le destruyes toda la delante a lo oponente, en plan, Lady Vermillion, pero mejor. Y luego estaba la que decías Eudogan, Zeroth, Break Raid, en plan, dos dan cinco mil, pero que en este último era casi mejor, porque en Soul Blast de 3 robabas una carta. Entonces, muchas de sus habilidades eran copias de otras cartas. Su vanguera que estandea, la que gola era de Legion, su vanguera que va con Glory y crítico más uno, y encima en este caso ganó un montón de poder. Genesis, luego llegó la era G, y entonces se dedicaron un poquito ahí a la de, bueno, pues vamos a llamarnos las cartas de la Drogfone, en las que pagamos con Soul, les paginaron un poquito la mesa y tal. Estandeamos muy toro, Redward. Nunca lo ha tenido más o menos claro. Entonces, aprovechando esta nueva era, que podían darle una oportunidad, ¿no? Para decir, vale, hemos reworkado Neonectar, hemos reworkado Tachicaz, entre comillas Tachicaz, hemos reworkado de Nature. Podríamos hacer lo mismo con... con Genesis. ¿Y quién nos ha presentado Genesis? Bien. Esto es sobre, no os lo perdáis. Vale. Continuando un poquito la anterior mención, ¿no? La cadena de Artemisa, Artemis, mejor dicho, Bow String of Heavens Unheard Artemis, grado 1, 8000 de poder. Ojo. Vamos un poquito, automático círculo de Redward. Cuando esta unidad ataca, o Bustea, tú puedes poner una carta en tu soul, boca abajo, como Godly Skip Gauge, para esta unidad. Automático círculo de Redward, coste, como te hablas de uno, tú puedes descartar un Equip Gauge, Godly, que tenga esta unidad equipada, y elige una Redward del componente, en la misma columna que esta unidad, y retilará. Oye, Tachikaze, sí, sí, ¿qué quieres? Oye, es que me están haciendo el tema de los Rewards y tal. ¿Te importa que te coge así, copiado los deberes? No sé, venga, va, está bien, te dejo, pero que no se note, ¿eh? O sea, esto es básicamente, es eso, Genesis le ha cogido, prestado los deberes a Tachikaze, y la ha pillado. O sea, es que, la única diferencia es que es un Godly, ¿sabéis? O sea, guau, básicamente es eso, la nueva mecánica consiste en, al parecer son, ya fue un poquito de los chistes, pues, sería coger las cartas que tú tienes en tu Soul, y ponerlas boca abajo en la Redward, de manera que en este caso, pues, tenemos una habilidad que nos permite, pues, retirar Redward, lo cual está bastante, bastante bien. Además, me gusta bastante, mejor que de Shadow, porque de Shadow, es cierto que elige el oponente, y, contra OTT, es una horrible, es horrible, porque, básicamente, te rompe, ¿no? O sea, te llaman a la, Imperial Doctor, no. Guau, se me acabó de, Imperial, no. Guau, no recuerdo como se llama la Redward, lo tengo, y eso hemos estado hablando de ella hace poco, eh, Promise, Promise Doctor, vale, Promise Doctor, ¿no? La que no puede ser destruido, no puede ser activado por efectos de cartas, y tal, pues, entonces, aquí tenemos una, la misma situación, en la que, pues, bueno, pues, en este caso, es la columna entera, y encima, tú eliges, por lo tanto, por mucho que haya Promise Doctor de por un lado, algo vas a tener que acabar retirando, y encima, es por un Contro Blast, que seguramente te lo pusiste el turno anterior, lo cual, me encanta, así, tal cual, o sea, evidentemente, ahora vas a tener que hacer Soul Char, no para pagar sobras, o, bueno, 10-90, sí, porque, si existe el anterior, de la Battlemiter anteriores, que vas a tener que pagar sobras por algún lado, pero, básicamente, va a ser eso, vas a coger los Equip Go, y te lo vas a poner boca abajo, bueno, Godly Equip Go, o sea, en vez de cogerlos del topo del deck, vas a ponértelos equipados en la Redward, y va a ser algo como, la diferencia es que, en vez de meterlos directamente desde el deck al soul, no me entiendo, o sea, bueno, la diferencia va a ser que, en vez de cogerlo como Tachikaz, que directamente los coger el topo del deck, que aquí vas a tener que meterlos desde el topo del deck al soul, y después sobre las cartas, ¿no? Bueno, en sí por sí, está muy bien, y evidentemente, habrá que llevarlo, porque, o sea, Control, no sé, Godly Equip Go, Dicho esto, la siguiente carta es, un momento siguiendo un poquito la cadena, ¿no? De las Artemis, es Toilet Hunter Artemis, me gustaba más el diseño anterior, sinceramente, de hecho, creo que cambió bastante, ¿no? O por lo menos igual es cosa mía, si lo comparamos un segundo, porque no me gusta tanto este diseño, me gustaba más el anterior, ¿sabéis? O sea, me parecía más chulo, me dejaba un momento, ah, bueno, sé, no sé, igual es el fondo también, ¿no? Pero vamos, deté de esa parte, grado 2, base 10, 5 mil de escudo, interceptar, y esas cosas, bien, automático, círculo de reward, cuando esta unidad hitea, tú puedes poner una carta boca abajo en tu soul, y ponerla en esta unidad como Godly Equip Go, pide un hit, y el continuo, círculo de reward, esta unidad gana más 6 mil, por cada Equip Go equipado esta unidad, vale, como tiene que ser un hit, no es una habilidad que me atraiga mucho, porque depende de agitear, pero por otro lado te lo compensa con ganando más 10 mil, entonces, si soy force y ya puedo engordar esto también, existen más posibilidades de que esto llegue a acertar, además, debido a la siguiente carta que vamos a ver después, el hecho de que me interesa muchísimo que tenga un Equip Go, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si de por casualidad, hubiese otra carta, o sea, vamos a dejar un poquito como en el tendedero esta carta, si existe una manera de poner un Equip Go a esta carta, fuera de su propio efecto, pues seguramente habría que meterla, ¿no? Dicho esto, ahora sí, la carta que muchos estabais esperando de que hablase, Battle Daily of the Night Artemis, tengo que conocer que Artemis, o por lo menos este grado 3, a mí antes me encantó, o sea, en su momento no me la hice porque no me parecía, o sea, el efecto no me llegaba a cuadrar del todo, pero reconozco que la cadena de Artemis, o por lo menos la Artemis grado 3, era un diseño que me encantaba, y aquí está bastante, bastante bien también, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿qué es lo que hace, ¿no? Bien, es una TIP R, grado 3, base 13, ¿no? Que tiene force, y hace lo siguiente, si bajamos un poquito, bien, continuo, todas tus unidades que tengan un Godly Equip Go, no pueden ser elegidas por las cartas de tu oponente, todos ellos ganan 5.000 de poder, durante el turno de cualquier jugador, y, eh, los efectos de triggers que tú fueses a dar a esta unidad, también lo reciben ellos, ¿de acuerdo? es una última, básicamente, ¿no? Automático el Círculo de Reward, cuando esta unidad es puesta, tú puedes poner, eh, un Equip Go del Sol, eh, a esta unidad, o sea, teniendo en cuenta que esta última habilidad es de Reward, está muy, muy bien, ¿no? O sea, todo también, depende un poquito de cómo sea el tema del Equip Go, ¿no? Porque, por ahora, eh, claro, a diferencia de la, del VR, que se os puede poner a todo el mundo, por ahora no hay nada que nos permita poner tantos Equip Go, y tampoco es que lo queremos por cantidad, aunque en el caso de esta Artemis, a lo mucho que va a interesar tener dos, uno para gastar y otro para tener de ella, y estamos hablando de que todas las cartas que tengan Equip Go, van a ganarse más 5.000, con Equip Go, que tengo que acostumbrarme a decir eso, y, aparte de que no van a poder ser seleccionados, veas, Blast, eh, Kaguero fuera, eh, todo lo que está contando, vamos, o do paladín fuera, y ahora sí que tenga algo que retire, pues no, no caigo, ¿no? Eh, pero, claro, ahora que lo pienso, el MEA con un VR es a toda la mesa del oponente, o también selecciona cartas, eso habría que verlo también, ¿no? Pero vamos, lo cual, en general, está muy bien, además, eh, hay mucha gente que dice, no, pero es que eso de que le dice el efecto en plan última, pues está muy roto, y, a ver, es cierto que así en primeras está muy roto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta un ligero detalle, como es Genesis, seguramente vas a hacer Soul, como vas a hacer Soul, la mayoría de las veces, siendo en el peor de los casos, te vas a acabar mellendo a usted el Soul, eso significa que, quieras que no, siendo Genesis, vas a acabar jugando con menos triggers, que el resto de los jugadores, ¿de acuerdo? Así a primeras, por lo tanto, una manera de compensar esa falta de triggers que vas a tener en comparación al resto, lo veo bastante, bastante bien, además, por ahora no hay una manera de meter, eh, triggers, o, perdón, triggers no, Godly Equipical, que aún ir a la delantera, sí, o sea, bueno, si tienes, si llamas a un Artemis en Redward, lo puedes hacer, si llamas a Artemis, a esta otra Artemis a la delantera, la puedes hacer, aunque esta depende de hacer hit, pero en general, yo diría que está bastante, bastante bien, o sea, yo en general me encanta, me gusta muchísimo, también es cierto que igual es como que la más, eh, la que más, eh, por así decirlo, eh, influye en el sentido de que dependes más, más dependiente de lo que tengan las Redward, o sea, es una triple R que está muy bien, pero se entiende igual, porque no es la VR, porque también es cierto que es una habilidad que dependes también de tener, Equipi Gauges en el resto de la mesa, y por ahora tampoco es que haya mucho, ¿de acuerdo? La idea me gusta, sinceramente, o sea, lo tiene todo, o sea, no pueden ser destruidos, no pueden ser seleccionados, ganan siempre 5.000, eh, última, así que realmente es una buena habilidad, lo malo, y es muy de la cosa que me está dando miedo ahora, es que justo que ahora que le han dado una buena, una buena, buen triple R a Genesis, vaya y ahora lo hagan como que le pasó a Ángel Fidere de una VR de mierda, y habrá gente que todavía dirá, no, es que al final está, es medianamente decente, tío, pasa una VR, ni que me digas, es medianamente decente la de Ángel Fidere, es como que, pues, me, sinceramente, espero que la VR también esté bastante bien, y que, tenga una sinergia con los equipos que hago, que sí, es cierto, que, la señorita, ¿cómo se llamaba esta? Cecilia, a pesar de que no tiene una, una forma, una relación directa, ¿no? una influencia directa con los tokens, ha demostrado ser una muy mala bestia, todo hay que decirlo, o sea, eso es irse a la mesa todo el rato, y filtrarse el de X, pluses, y poder, más 10 mil a toda la, la delantera, así, pero aún así, me hubiese gustado que no hubiese una ligera, aunque fuese una cosa pequeñita, en plan de decir, ligero combo, con los grados ceros, más allá de retirártelos, en este caso, pues, espero que la VR tenga una buena función, con los equipos que hago, aunque es obvio que, en algún sitio, alguien te va a tener que pagar sobros, porque si no, la existencia de esta carta, es, es absurda, dicho esto, la verdad, espero que os haya gustado el vídeo, chicos, espero que me dejéis en la página de comentarios, ya por Facebook, o por YouTube, qué opináis de estas nuevas cartas de Génesis, dicho esto, ahora sí, me despido, chao.